Y ahora vienen a la prensa, si ya nace, cuando estoy conmigo. Cuando estoy con él, una hoja es una estrella, y cualquier canción, el mejor de los poemas. Cuando estoy con él, he oído las palabras, y no puedo hablar, cuando estoy con él. Cuando estoy con él, no suspiro, eso te quiero, mi amor mío es, un amor por ti me muero. Y la calle es, un medio paraíso, que no puede amar, cuando estoy con él. En su habitación, no existe más que amor, se paró el reloj, yo debo encerrar los cielos. Cuando estoy con él, el tiempo me da igual, solo quiero ser mujer y nada más. Cuando estoy con él, una espina es una rosa, y es un gorrión, me parece una pausa. Cuando estoy con él, yo podría tocar la luna con mis manos, porque voy flotando, cuando estoy con él. Cuando estoy con él, cuando estoy con él, no suspiro, es un te quiero, mi amor mío es, un amor por ti me muero. Y la calle es, un bello paraíso, que no puede amar, cuando estoy con él. En su habitación, no existe más que amor, se paró el reloj, yo debo encerrar los cielos. Cuando estoy con él, cuando estoy con él, el tiempo me da igual, solo quiero ser mujer y nada más. En su habitación, en su habitación, no existe más que amor, se paró el reloj, yo debo encerrar los cielos. Cuando estoy con él, cuando estoy con él, el tiempo me da igual, solo quiero ser mujer y nada más. En su habitación, en su habitación. Gracias.